A mí un día Yo estuve comiendo Y entré en un profundo sueño Ese sueño quizás llevó Se multiplicó grandes, tiene gran tiempo Cuando en ese sueño Saben que estaba yo clamando por una persona Estaba clamando en el Espíritu Estaba temblando a las pasas Bendito sea Dios, amor, la gloria de Dios De esa persona Porque estaba teniendo dolor de cabeza Veniendo tremendo Y el Espíritu Santo Estaba mostrando quién es esta persona Estaba mostrando Estaba allí en el sueño Alapamos a Dios por siempre Estaba temblando Estaba sonando Y no tenía ese, ese, ese vocabulario Es el lenguaje mía Tenía un lenguaje diferente Y estaba consciente que no era yo Este Espíritu Santo estaba viviendo Desde entonces Era el diablo Era el diablo, era el diablo Y esa persona era el milagre Bendito sea la gloria de Dios Porque ese entonces existente Llamé a esta casa Diciendo que esa persona Andaba toliendo en la cabeza Terrible, terrible Y esa obra del Espíritu Santo Y esa obra del Espíritu Santo Era esa De una sanidad tremenda Y sabe que alguien quiere su palabra A veces nosotros No creemos No creemos en su palabra No creemos en su Espíritu Santo No creemos en su presencia No creemos en su llenura Es más No creemos en nuevas lenguas No creemos en nada Muchos entienden Que la barra de las lenguas Es del hombre No es así Ahora que las lenguas Es la presencia de Dios Donde trae una cosa diferente Donde trae un lenguaje diferente Donde trae un lenguaje de sanidad Un lenguaje de fe Donde esa verdad se asada Donde esa verdad Que tanto esa luz se transforma Y una sanidad tremenda Eso es lo que hace De poder al Espíritu Santo Y esa luz de esta noche No es casualidad Como en todas las noches Nunca ha sido casualidad Hemos visto un hombre En el Espíritu Santo Y la piedra deliente Esta noche Y es como siempre En todas las noches Que nos cuesta Estar claros En su presencia Nos cuesta El día Que levantamos En su presencia Nos cuesta Que levantarnos En el Espíritu Nos cuesta Llegar Nuestra sincera adoración Y Dios No le agrada Dios quiere Una noción Sincera Por eso Siempre Dios Ha tenido Bicindicó De nosotros Bicindicó ¿Sabe por qué? Aquí ha habido Muchas Muchos milagros Muchos milagros Y persona Ha sido Por ello Y para ello Gracias Es un milagro Para Cristo Lo que Dios Ha hecho Por tu vida Para ello No es casualidad Él ha pedido La presencia De Dios Ya este milagro Que muchos más Tidá Han recibido Muchos más Milagros Han recibido Ahora Te Estás Escuchando Esta noche El milagro Más Precioso Que anhela El poder De Dios En nuestra vida El día Mío Ha recibido A Jesucristo Con todos Nuestros corazones Y eso es el privilegio Ese es el chance Ahora Ese es el privilegio Y quizás No puede haber Mañana Quizás No puede haber Mañana Es más Quizás No puede haber Más tarde No puede haber Más tarde No puede haber Quizás No puede haber Mañana Eso es el tiempo Este es el tiempo No hay tiempo Para mañana Bendito sea La gloria de Dios Padre Gracias a Dios Mío Señor Antiste la gloria De Dios Dios mío Señor Por siempre Por todos Dios Señor En esta noche Tú nunca fallas Dios mío Como lo has hecho Gracias a Dios Mío Por estas bendiciones Que has sido Unidad Por nuestras vidas Gracias Por tu En este Nuestros corazones Señor De la gloria Una vida nueva Dios mío Señor Gracias Gracias Dios mío Señor Por esa cruz Por esa cruz Por esa crucificación Por esa resucitación Gracias Gracias Por eso estamos acá Por eso Temos hasta corazón Dios mío Señor Padre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Hijo de Espíritu Santo Amén Dios mío Dios mío Nos vemos Gracias.